Y también nosotros vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo, o a intentar hacerlo, de una forma sui generis, heterodoxa, muy personal, casi intimista. Cada uno de los contertulios del mundo por Montera va a escoger entre los sucesos del 89 los que quiera, por supuesto, y si le apetece hablar del bulo de Berlín o de la masacre de la plaza pequinesa de Tian Nan Men, puede hacerlo. Pero lo que a mí me gustaría es que se pusieran hoy sobre el tapete de esta tertulia noticias personales o de esquina, de rincón inferior en la página de los periódicos y no de titulares en sus portadas. Algo así, casi casi como una confesión pública de esa historia que no va por fuera, sino que es procesión y va por dentro. Eso sí, como mandan los cánones y de acuerdo con las leyes de Dios. O sea, con dolor de corazón y con propósito de la enmienda, si es que ha lugar al uno o al otro. Dicho esto, me apresuro a poner las manos por delante y a admitir que, seguramente, el coloquio saldrá luego como el sol, por Antequera, y se irá por otros derroteros, y bien está que no en vano anchas Castilla y anchos son también los lomos del resto de las Españas. Seis contertulios a mi alrededor, como de costumbre, o más bien, diría, seis santos inocentes, en toda la extensión de las dos palabras, la santidad y la inocencia. Son todos ellos caras habituales, fotos fijas en el mundo de El Mundo por Montera. De izquierda a derecha, el suami Francisco López, que vuelve a la tertulia después de cinco meses de ausencias. Antonio Escotado, filósofo e historiador, últimamente, de las drogas. Luis Racionero, escritor. André Balbí, sabio. Campillo, científico. Y, a secas, Fernando Arrabal, que vuelve a estar con nosotros después de aquel famoso programa sobre el apocalipsis, que él se las apañó para convertir en un verdadero apocalipsis. ¿Pero qué? ¿Fue famoso? Muy famoso. ¿Tú cómo te fuiste enseguida? ¿Qué ocurrió? Eso es lo que quería preguntarte, precisamente. Quería decirte pelillos a la mar y preguntarte si lo de aquella noche fue una simple borrachera o algo más. Porque yo creo que uno de los acontecimientos íntimos del 89 en España y en el mundo ha sido lo que sucedió aquella noche. Rara vez, por televisión, aparecen cosas que no sean de mentira, que no estén preparadas, que no sean cartón pintado. Por una vez, se asomó la realidad a las cámaras de televisión. Bueno, yo tengo muy poco recuerdo de lo que pasó aquella noche, porque me pusisteis una tal cantidad de agua que... Bueno, ¿sabes que cada vez que yo vengo a España yo llego aquí para... como una especie de recreo? Bueno, en Francia hago cosas muy serias. En España vengo a hacer actividades lúdicas, a divertirme, y lo paso muy bien, lo paso muy bien en este programa. Y es normal que en este programa de vez en cuando me suelte el pelo, me quite la corbata. Y haga cosas que no hago de costumbre. Entonces, cada vez que se presenta la ocasión, y es que se presenta otra vez, estaremos a la altura de las circunstancias y podemos estarlo. Bueno, tienes sentados a tu derecha a Campillo y André Malví, que estaban precisamente también aquel día. Mira, yo creo que son los dos únicos contertulios que presenciaron el acontecimiento. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión. Sí, mira, hay una cosa que yo acabo de decir a Fernando, de que grabé, o sea, grabaron por mí este programa. Lo he hecho pasar a máquina y acabo de pedirle el permiso de añadir unas minúsculas cosas para hacer una obra de teatro. Porque realmente me parece genial de que el creador del Teatro Pánico, él, Fernando Arabal, que es famoso mundialmente, ninguno de nosotros lo es. Él sí, pues que esté tan conforme a su genialidad propia, me parece que es una cosa grandiosa. E incluso, en un grado difícil de explicar, me molestó de rehacer el programa, como lo hemos hecho. Porque realmente, creo que Fernando, este día ha sido realmente el botón de muestra de lo que tendría que ser siempre este programa. O sea, las tripas afuera y decir la verdad, aunque nadie esté de acuerdo. Porque si solo podemos decir cosas que agradan a todo el mundo, mejor callarnos. Bueno, yo creo que un programa así de vez en cuando está bien, pero si se hiciera todos los días sería... No, es que tampoco todo el mundo me ve todos los días, no te creas. Es que es el tío más astenio que conozco. Mira, hace ahora unos 16 años, si no algo alrededor, yo publiqué un libro que se llama La calle du silence sobre él, que fue una cosa increíble, una seña inimaginable. Porque yo como editor, me tuve que leer una cosa preciosa, las cartas de su padre, con ilustraciones en vez de palabras. Y tenía una cosa, Fernando Barabal es digno hijo de su padre, el mejor retoño de España. Y cuidado, probablemente el español vivo, mayor conocido, el más conocido en el mundo entero hoy día. Con lo cual, por favor, respeta el hombre cuando está acuerdo y respetarlo cuando está borracho. Porque si las parejas se rompían por boracheras, poca gente quedaría en Andalucía. Campillo, tu versión de los hechos, tú hiciste de Ángel Bueno. Bueno, Ángel Bueno, respeto a la mesa, como quiero mucho a este muchacho, pues estaba procurando que no se clavase el vidrio que se podía romper entre las piernas, que me hubiera producido un daño irreparable, probablemente. Y la impresión que tengo, pues no sé qué voy a decir. Para mí la verdad, pues se renuncia a las fórmulas que he dicho antes, CH3, CH2 o H. Y no me lo han servido. Y no lo han servido. Y, pues bueno, yo creo que en cosas así está bien que pasen de cuando en cuando. No estoy totalmente de acuerdo. Yo soy más bien un hombre moderadito y tranquilo, y que no me meto en cosas muy raras, y que me gustan menos esas cosas. Pero de todas formas lo pasé mal, porque lo pasé en tensión por él. Que no se cayese. Es que estaba, era, todo el mundo ha dicho que era divertidísimo. Yo no lo pasé bien. Iba por los pies y iba por la cabeza. Yo no lo pasé bien. Bueno, si os parece, vamos ya con el 89. Fernando, ¿qué has pensado tú del 89? Hombre, el 89 termina muy bien. Como todos sabéis, ha terminado con un acto extraordinario. Felicitemos al pueblo cubano, al gobierno de España, a los intelectuales españoles, por esa formidable victoria que han hecho. Han logrado echar del poder a ese tirano, ese tirano horrible que es Fidel Castro. Y ese acto en el que ha colaborado tan grandemente todos los intelectuales españoles, el gobierno español, que han denunciado con tanto coraje a ese dictador, a ese tirano español, felicitemosle por este cambio. Pero al mismo tiempo hay una gran tristeza. Hay una gran tristeza, ¿qué quiero decir? Estoy indignado por ese juicio, ese horrible juicio que se acaba de hacer en La Habana. Al dictador, al tirano Fidel Castro. Es un juicio que tiene el color, que tiene la tonalidad estadounidista. Yo quiero que se hiciera justicia a ese tirano, que es el, una vez muerto, chauchesco. Qué año tan... A mí no me gusta alegrarme cuando la gente se muere, pero... Qué año, qué año tan feliz. Había que señalarlo con una piedra blanca. Año que en el que se han acostado definitivamente Marcos, pasionaria, Fidel Castro, chauchesco. Qué año tan feliz. Oye, Fernando... Pero al mismo tiempo yo rezo por todos ellos. Fidel Castro, ¿de dónde lo ha sacado? Tú nos tienes confundidos aquí en Platea. No es... No ha... Todavía no. No ha sido. Es que... Ha sido un discurso premonitorio a lo mejor, pero no pasa de... Es que Batistina es profetisa. Es una noticia inédita del mundo por manera. Y el proceso, y el proceso estalinista que han hecho los comunistas, los últimos comunistas del mundo, los comunistas cubanos, para cargarse a Fidel Castro, ¿no ha existido? ¿No fue ayer? Sí, fue ayer. Fue ayer. Claro. Ayer día de los incidentes, pero... Yo me insurjo y me levanto y protesto contra ese... Contra ese proceso que es una vergüenza. Hasta un tirano, un horrible tirano como Castro, merecía un juicio normal. Claro. Como chauchesco. Ha hecho lo que han hecho. Aunque tiene una cosa. Desde que ha quitado a David los puros, realmente se lo merece. En los días contados. Se lo merecía, ¿eh? Bueno, realmente va a ser ahora todo tan feliz como la gente se lo promete. Porque yo tengo la impresión, no querría actuar de agua a fiestas, pero tengo la impresión de que es precisamente ahora cuando se abre el riesgo de una guerra mundial. Hasta este momento las fuerzas estaban muy equilibradas. Ahora los Estados Unidos se han hecho dueños absolutos del cotarro y hay únicamente una parte del mundo poderosa, aparte de China, que es el bloque árabe, que responde a motivaciones muy diferentes a las que mueven el resto de la humanidad y que si va la guerra, se va al paraíso, va a la guerra santa. Si ahora los Estados Unidos incurren en una provocación, y no es la primera vez que lo han hecho hacia el mundo árabe, Gaddafi o Irán pueden responder colocando seis bombas atómicas en los Estados Unidos. Fernando, estamos en realidad en peligro de paz. Estamos en peligro de paz mundial. Estados Unidos no son capaces de tener el mundo entero. Los vamos a tener así, porque no pueden. No pueden, solo tienen dos manos, diez manos, mil manos, pero hay mucho más gente. Y esto en realidad es la única alternativa, la única respuesta a lo que el capitalismo implica de pérdida de libertad, para equilibrar la pérdida de libertad por el capitalismo de Estado, que era el comunismo. Yo pienso que estamos en peligro de paz. Y yo había escogido la noticia, es para hoy. No, es que hace nueve días, el 19 de diciembre, nació en Olot, provincia de Gerona, un niño. Y los padres, con todo cariño, me escribieron para decirme, oye, es que realmente este niño no sabemos qué hacer, porque es que el cariño nos está sumergiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué tenemos que enseñarle? Y les he dicho, olvidar. Estamos inmersos en un universo, en un océano temporal. Nos llegan olas del futuro. No caminar de espaldas a la luz para intentar saber a dónde había puesto los pies antes. Hay que mirar por delante. Les comenté de que había que soñar, aprender a imaginar. La función fundamental del ser humano es de imaginar y soñar el universo, porque creo que al final, a pesar de todo, somos dioses y somos capaces de organizar el mundo en el cual viviremos mañana. Fernando, porque él sueña desde Newton hasta mañana, sueña, acaba de matar a Fidel Castro. Campillos, que viene desde las grandes dudas que en el tiempo de Newton a él no se las traga, pero va con angustia porque si no, no hablaría. Tú, que has escrito sobre España, racionero, que escribe sobre los sentidos, el amigo este que escribe sobre las drogas, la gana feroz de ser consciente, el suami, que intenta dibujar un camino en montes desconocidos. No te crees que estamos todos dibujando y apuntando hacia el futuro. Y no digo mañana, mucho más lejos que mañana. Bueno, colgamos de un futuro absoluto. Bueno, pero a lo que comentaba Fernando, yo diría que lo que está pasando, que está muy bien, para mí la pregunta fundamental es quién ha ordenado todo esto. Porque claro, que unos señores que son ayer comunistas, mañana se despierten y digan somos demócratas, son los mismos señores, que hayan cambiado las tortillas en estos países sin que haya habido ni una catástrofe ni una rebelión popular, me parece una cosa absolutamente sospechosa, que todos estos países del este, bueno, está muy bien, que se nivelen, pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Mano de obra de Alemania Oriental, perfectamente adiestrada y que sabe alemán, que puede trabajar en Alemania Occidental. Un mercado de gente que no son, que son sensatos, que pagarán, no como otros países que no pagan y no compran y si compran no pagan, sino que este será un mercado de gente, buenos consumidores, buenos trabajadores y que van a permitir a los países de la Europa Occidental pues tener ahí un campo de exportación importante, todo esto está muy bien, pero esto crea esta Europa que se va a diferenciar mucho más del Islam, como tú dices, y crea esta tensión entre Europa e Islam que puede acabar en 20 años, realmente en la Tercera Guerra Mundial o en... Y ahora volviendo al apocalipsis, eso coincidiría con las profecías, esa... Está en Nostradamus, ¿no? No, mira, no hablamos los dos, ¿te acuerdas? No, de una cosa muy concreta, África está cortada horizontalmente por una zona de peleas, o sea que la gente vive bajo un mando militar, que implica obedecer a una secuencia jerárquica de tipo militar, la comida, los medicamentos, los alimentos, el agua, etc., llega por camino militar. Va desde el Atlántico, empezamos por el Frente Polisario, hasta después cortar totalmente Afrique, y no hay ningún fallo en esta cosa. Después hay una vertical que sube, que empieza por Israel, y Dios sabe que la entifada es importante, el Libán, que es también importante, la frontera de Turquía con Irán, y Turquía es el primero de los postulantes para entrar en Europa, y después sube. Y extrañamente, ¿qué ocurre? Que todo lo que está al OS de esta línea vertical está basculando en el pantano o en el acuario en el cual ya estaba. Pero hay una cosa, tú dices gente que va a consumir. Cuidado, porque estás implicando el concepto de dinero, de pasta. No. Antes de 30 años, antes de 30 años, se pagará la gente con un cuota energético. Ganarás kilovatios horas, porque esto es la única referencia que es válida hoy día. Hoy día se puede hacer oro, porque en los laboratorios de física, lo sabe bien Campillos, podemos hacer oro. Todavía es caro, pero dentro de nada va a ser válido. Lo mismo que el petróleo artificial. Todas las secuencias de referencias están cayendo. Y la referencia del patrón energético, ¿qué quiere decir? Que un hombre que mueve una piedra va a calcular en tirojullos sus cosas. Y él apaga, y él no tendrá nada que ver con las referencias de tesoros nacionales. Porque crees que a lo largo... Europeo, africano, de las autopistas, la repartición de centrales nucleares corresponde exactamente a un centro de repartición en función de las poblaciones. No corresponde en absoluto un esquema actual de rentabilización. Yo pienso que se está construyendo el mundo de mañana a pesar de la inconsciencia de la gente. Y yo pienso que está muy bien. ¿No te parece a ti que todas estas amenazas externas de tipo ecológico que van modificando la temperatura de la Tierra y que van dando también una conciencia global a las personas de los distintos países, pueden ser esa piedra de toque que la humanidad necesita para globalizarse, para luchar contra ese enemigo común y para hacer de todos los pueblos del planeta una sola cosa? Son años que yo peleo para esto. Pero tiene que una de las cosas que yo había escogido y que no he dicho ahora para los hechos de este año era la aparición de la alta autoridad mundial para el medio ambiente por votación común de 148 países. Es enorme. La gente no se entera de manera directa. Este es el primer punto. Segundo, que las formas fantasmadas de capa de ozono, de temperatura, etcétera, etcétera, yo ruego a la gente que se lea a los bloques y no es que eso no se limite a la hipótesis Gaia, que lea a la totalidad, que se entere una buena vez de lo que es la ecología, que se dé cuenta de que los pueblos civilizados estropan más el medio ambiente que los tercermundistas. Claro, pero al mismo tiempo son los que van a permitir que el planeta siga existiendo. André, a este respecto voy a incluir en el programa de hoy un llamamiento. El llamamiento lleva el título de Salvemos Doñana y sigue un texto que dice así. La urbanización costa Doñana, que pretende construirse en breve en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, puede, sumándose a otros graves problemas que hoy pesan sobre este espacio natural, marcar el principio del fin del ecosistema español más conocido en el mundo. La existencia de este peligro ha sido recientemente confirmada por una comisión internacional. Los abajo firmantes instamos a los poderes públicos a que paralicen inmediatamente las obras y suspendan definitivamente la construcción de la citada urbanización, realizando los estudios precisos y tomando las providencias necesarias para garantizar el futuro del Parque Nacional de Doñana. Supongo que todos los contertulios del mundo permontera son abajo firmantes en este pequeño manifiesto. ¿Y quién no lo firmaría por otra parte? Mucha gente. ¿Tú crees? Mucha gente. Aparte de los constructores y los promotores. No, que va. La cadena del dinero es bastante peor que la cadena alimentaria. Hay que darte cuenta que cuando hubo urbanización en el siglo pasado fue porque hacía falta una aglomeración de gente, una especie de formación de cuajo social. Ahora estamos en una fase de expansión, de respiración hacia afuera. Resultado, la gente va en los sitios para no hacer nada. Las urbes nacieron para hacer cosas y ahora matamos el planeta para no hacer nada. Y hay que decir a la gente que somos casi más responsables en el ocio que en el trabajo. Que en el negocio. El negocio es el contrario del ocio. Bueno, sí. Negocio. Pero tú decías el enemigo. Unirnos contra el enemigo. Pues el enemigo somos nosotros. Claro. Pero no nos podemos unir para luchar contra nosotros. Y decías que había que pagar con energía. Dado como van las cosas, a la gente con el cano de energía te lo dan ahora actualmente. Se calcula en kilocalorías por día aproximadamente los salarios en los países bajos. Pero lo que pagarán en el futuro a lo mejor serán los altos salarios serán con helados, con la temperatura que hace o algo así. Lo estamos cargando el planeta y es un problema. Yo mantengo que pagarán con notoriedad. Sí. Bueno. Porque la notoriedad es la nueva moneda. Es decir, antes a las personas no les importaba tener fama más que por el fundamento de la fama. Ahora les interesa tener fama por lo que fue. Sí. Esto es una gran diferencia. Muy bien. ¿Por qué no vendemos detergente? Un momentito. Ha hecho una pregunta capital. Fernando Sánchez Dragó. Y la respuesta es la siguiente. La respuesta que yo me atrevo a formular es la siguiente. Yo creo que que estamos asistiendo. No hay que tener ningún miedo de esos tigres de papel que son el imperialismo americano, el imperialismo soviético, gente como yo, nos reímos en las narices de ambos. Puesto que ahora acaban de surgir una serie de personas muy débiles, muy frágiles que se llaman poetas. Esta serie de personas muy débiles y muy frágiles están ocupando los poderes de los diferentes países. ¿Y de qué manera? Hemos visto. El otro día, en la televisión, a un poeta que se llama Dinescu. Viva Dinescu. Viva Dinescu. Nos ha dicho bien su nombre. Dinescu dijo, delante de las cámaras de televisión, allí donde los jueces comunistas de Ceauchescu se esconden de miedo, muertos de miedo, el poeta llegó y dijo, no queremos más comunismo, queremos una Rumanía libre y nueva. Con todo el coraje. Con el mismo coraje hay otro poeta checo. Nos dice Kundera, acaba de decirnos Kundera, que lleva mucho tiempo trabajando de una manera estética para conseguir el poder. Era Abel. La última obra de teatro de Beckett, Catástrofe, iba dirigida a Abel. Y yo pienso que el mundo, y por qué no en España, estamos aquí tres Fernandos dispuestos a ocupar en triunvirato. Falta uno, Isabel. No, cualquiera. Estamos dispuestos a ocupar en triunvirato el poder de este país. Yo estoy dispuesto a ser ministro de desertores. Tengo aquí un artículo tuyo, Fernando, en el ABC, que se titula precisamente La inmortalidad de Kundera, tercera página del ABC, donde preguntas, ¿se imaginan lo que sería España si formáramos un triunvirato los tres Fernandos? Pero si ya nos están pidiendo, me lo piden. Cuando llego a Madrid, me piden en los aeropuertos, pero ya, póngase usted. Yo quiero ser minoría silenciosa. Entonces, de Vargas Llosa a Baklava, de Dinescu a Beckett, el poder. El poder tienen que tomar... ¿Quién es Gorbachev? Gorbachev es un viejo camal con un par de putas fofas, que son la glasnot y la perestroika, que está sentado en el bordel de Moscú, y van todos los occidentales en charter aquí a ver estas dos, este bordel infame. El porvenir de Rusia, de la Santa Rusia, de la Santa Rusia que todos esperamos, no está en las manos de este triste guiñol, está en las manos del poeta Lubimov, que escribió ese famoso libro, Yo soy un poeta ruso al que le gustan los gigantes negros americanos. A este respecto, Yola, una de las noticias que traía como significativa de este año es la visita de Gorbachev al Papa. A esto me interesa mucho porque desde hace años intuyo que la caída del imperio moscovita vendrá por la iglesia ortodoxa rusa. Es decir, el único esquema ordenador que queda en Rusia cuando cae el imperio moscovita es naturalmente la iglesia, y en este caso es la iglesia ortodoxa. Y no los musulmanes. Sí, pero entonces hay un problema, es que el encuentro de Gorbachev con el Papa, es el encuentro de dos burocracias que están un poco ahogadas, y a lo mejor se están cambiando información para ver cómo se salva una o la otra. No lo habré dicho, recordáis aquella famosa... Campillo, no me hables mal de la iglesia católica, que saco mi sable de la borda. Por Dios, por Dios. ¿Cómo voy a hablar mal de una cosa que está... Pues yo tengo cosas fatales que decir sobre esa institución. ¿Recordáis la charla que se dice que sostuvo Mao Tse Tung con el Papa, la sazón, que le decía Santo Padre, usted tiene 500 millones de católicos y yo tengo mil millones de chinos, por eso su santidad necesita el infierno y yo no me queda más remedio que utilizar campos de concentración. Bueno, yo creo que lo cierto es que nos guste o no nos guste, sin el Papa Boitila no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Una cosa... Bueno, esto se pone en marcha a través de Polonia, a través del sindicato Solidaridad. No es una casualidad que ese Papa sea polaco. ¿Qué casualidad que el Papa sea polaco siete años antes de que venga todo esto? Pero por favor, Polonia es el centro de disparo, se dispara, oye, ¿cómo empieza la última gana mundial? Y además de esto, por favor, se habla de capitalismo vital. En Rusia, el comunismo no ha inventado nada. Los tares se encargaron de fomentar la probabilidad de Estado, la pérdida de la probabilidad del terreno por la gente y la sumisión total. Los siervos empezaron a hacer de los tares y después, mira, lo fueron del aparato. Es que es una cosa, yo creo que haya cambios entre los aparachic y los kulaks. Lo mejor de Rusia es el misticismo ortodoxo judío. Claro, por la lejanía de las tepas. Por eso hablo de Santa Rusia, Santa Rusia judía. Sí, pero no han quedado muchos judíos allí porque la persecución a la que se han visto sometidos los judíos en los judíos están implacables. ¿Y cómo explicas que todos los que hicieron la revolución rusa eran judíos? Pues mira, yo creo que nos han acabado con ellos por eso mismo. Porque ser judío es un estado mental y no el adherir a un partido, una religión o una operación cirúrgica. Lo siento, la conciencia judaica es una conciencia de alguien desterado y se podría comparar con gitanos. Acabaremos con un poder gitano en España. ¿Por qué? Porque realmente son los únicos que saben cómo está el territorio si no eres dueño de nada. Son los únicos que saben dónde se levanta el sol y se pone. Son los que saben las hojas y los animales de debajo de las piedras. Los únicos que saben el hambre y el frío y el miedo. Y los que en realidad saben lo que es el territorio. André, yo renuncio a formar parte del triunvirato propuesto por Arrabal y me sumo al poder gitano. Antonio Escotado. Bueno, aquí venía un poco escandalizado de lo que está diciendo. No, pero me hace gracia. O sea, todo lo que tenga humor para mí es santo. Verdaderamente santo. Pero yo aquí venía porque me dijiste que buscásemos una noticia de este año, ¿no? Uno. Me había equivocado. Entonces, sin duda, unas partes típicamente psicoides o demenciales de mi mente me habían hecho pensar en esperanzas para el año que viene. Entonces, he tenido que cambiar mi criterio. Hombre, estamos hablando de esperanzas o desesperanzas. Exacto, no. Viniendo en el avión, piense. ¿Qué noticia me gusta del año que acaba? Me gusta la noticia de que nuestros chicos no están dispuestos a decir si mi teniente, si mi sargento, si mi cabo, si mi capitán. Esa es la noticia que me gusta. Bueno, la reunión contra el servicio militar es una de las que yo traía a apuntar. La noticia que suspende los tres votos supremos. El de castidad, el de pobreza, el de pobreza, que sí lo mantendría. Pero fundamentalmente el voto de obediencia. ¿Quién ha suprimido? A ese voto tiene que ser suspendido. Pobreza sí, pero mi cariño ya no. Ese es el voto que ha de ser suspendido, el de obediencia. Sí, pero como dice Arrabal, ¿quién lo ha suspendido? ¿Quién lo suspende? No, cada cual lo suspende dentro de sí mismo. Por ejemplo, en Rumanía lo acaban de suspender. Y teníamos el concepto de que contratan. Bueno, bueno, mentira. Ya veremos. Ya veremos. Han salido de una servidumbre y eso está muy bien. Vamos a ver. Pero nuestro criterio era que... Hagamos confianza al poeta dinesco. O sea, pero nuestra confianza era, y digo nuestra confianza, no nuestra esperanza, nuestra confianza era que con los nuevos medios de control telemático, tanques, bazocas, ametralladoras, ya no se podía tomar la bastilla. Han tomado la bastilla. La han tomado hace cuatro días. Yo creo que el hombre debe honrarse a sí mismo. Debe saber que él es un espíritu infinito. Y que ese espíritu infinito, sin embargo, ama determinarse. Ama entrar en lo particular. Y darse la forma de aquí romano y allí bantú. Yo creo que esto es el altar, digamos, no de un sacrificio, porque no necesita sacrificio. Pero sí necesita, digamos, adhesión. En este sentido, creo que hemos vivido uno de los años más bellos de los últimos 20 años. Y lo único que espero es que maten al Fidel Castro. No, ya está muerto. Y aunque haya muerto el chaval que se puso delante de los tanques, ¿te acuerdas? En China. Lo ha matado. Los paró. Pero hay que bien darse cuenta de que toda la fantasmada, de que se quitan misiles y tal y cual. Es una chorrada solemne. Ahora, cuido. Es una idiotez. Porque... André, un momento, un momento, un momento. Que me he quedado con una cosa en el tintero. André, que me he quedado con una cosa en el tintero. Que conste que me molesta Fidel Castro. Me molesta bastante más el señor George Bush. Me parece que es bastante más denso. El señor Fidel Castro. Pero lo que pasa es que Fidel Castro, digamos, entra dentro de la parte de la guarda rompía. Vamos a ver, Antonio. El problema yo creo que no es tanto si a ti te molesta más el señor Bush o el señor Castro, sino si el señor Castro molesta a los cubanos y el señor Bush molesta a los norteamericanos. El señor Bush molesta en todas partes y el señor Castro solo molesta a los cubanos. Pero sospecho que los cubanos se sienten más molestos con Fidel Castro de lo que los norteamericanos se sienten con la guarda rompía. El señor Bush busca a Noriega para matarle, diciendo que se ha escapado, para quitarle unos documentos donde demuestra que está implicado en unos asuntos sucios desde hace bastante tiempo. A mi juicio. ¿Y se puede llegar al poder siendo limpio? Hay una cosa. No. Si al poder se llega limpio, lo malo es al salir. ¿Cómo? ¿Qué va? El salir del poder es lo más difícil. Yo lo que iba a decir una cosa es que no digas cosas tan tajantes que son muy discutibles. Antonio, perdona, si a ti este año te parece maravilloso y como un sueño, este es el año que sanciona el definitivo poder de los Bush y, en cambio, a mi modo de ver, con mucha justicia, se lleva por delante a los tipos como Fidel Castro. O sea que no sé por qué te entiende, te gusta tanto este año si prefieres Castro a Bush. Es que el año es emocionante porque los hombres han vencido a los tanques. Con una pelota. O sea, porque los hombres han vencido a los tanques y se han honrado a sí mismos. Y han dicho que no es cuestión de este cuerpo y estas piernas y estas uñas y han sacrificado mucho. Porque a un tanque hay que sacrificarle 20.000 personas y a la Bastilla, con 5, el diputado aquel. Sí, en esos cuatro que fueron, se tomó aquella fortaleza inexpugnable. Lo que ha hecho el pueblo romano, lo que ha hecho el pueblo chino, a pecho descubierto. No, la Bastilla aguantó nueve siglos de asedios. La Bastilla era inexpugnable. Pero no es verdad que se tomó a un talo de la Comunidad. No es verdad, es una mentira. No se tomó. Que no es verdad. La Bastilla. Históricamente es una mentira. Es una mentira histórica. Es una mentira total. Y honestamente, en esto diría lo que dijo Chuvenlai cuando le preguntaron su opinión sobre la Revolución Francesa. Y dijo, es demasiado pronto para pronunciarse. Chuvenlai. Chuvenlai, que tú eres bastante Chuvenlai. A veces olvidamos en todos estos procesos, por la fuerza de la inmediatez y por el recurso a la épica y a la lírica, que los acontecimientos externos son solamente el último episodio de otras mutaciones internas mucho más poderosas. Y que lo que realmente cambia es el pensamiento de las personas, que es el que da lugar a esos acontecimientos externos espectaculares. Lo que hemos visto a lo largo de este año solo ha sido la conclusión de un proceso que íntimamente, de desagrado, de deseo de vivir mejor en todos esos pueblos, los pensamientos que se han ido alimentando, que han ido adquiriendo fuerza, hasta que uniéndose han sido capaces de romper la fuerza de lo establecido. Entonces esa es la verdadera revolución pendiente, la revolución actual de la revolución interior. Revolución del hombre. Pero es que no ha sido así. No ha sido así. Porque hace 20 años, en el 68, en Checoslovaquia, ya querían esto y les pusieron los tanques en la calle. La pregunta es, ¿por qué no los han puesto ahora? Yo creo que hay una respuesta. El gran Sanedrín. No, Luis, perdón. Hay otra cosa. El pensamiento que ha mudado ahora es el del que pusieron los tanques, no solamente el de los Checoslovaquias. Dice, papi, basta. Sí, pero yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar. Las mentes cambian y eso es fundamental, porque son los hombres los que actúan. Entonces pasa a través de las mentes de los hombres, no hay escape. Pero hay un problema que, ¿por qué no han sacado tanques ahora? Pues es, yo creo que un problema es que hemos llegado al límite de lo que daba de sí el marxismo-leninismo. Económicamente hablando. Hombre, en Rumanía los han sacado. Bueno, al revés. Y en Cuba los sacarán y si hubiera una república del Gabor los sacarían también. Cuanto menos desarrollada está, desde todo punto de vista mental, cultural, económico, más tiros habrá y más tanques sacarán. Cuanto más desarrollados están, en el caso de la Unión Soviética, más saben que un esfuerzo de ese tipo no sirve para nada. Porque se les ha hundido el fundamento. El problema grave es que en las huelgas del Alto Carabaj y en el sur, o las huelgas de las minas, de las cuencas mineras rusas, una de las cosas que pedían los mineros eran detergentes para lavarse. Oye, si el marxismo-leninismo no ha conseguido en 70 años producir detergentes, es un ejemplo muy grave porque faltan muchas otras cosas. Entonces, es terrible decir, se ha hundido el sistema porque el sistema teórico-mental y de esquema que empleaban era falso. Falso en el sentido de que no podía funcionar, no falso en la extracción. Y lo grave del caso es que con el agua del baño van a tirar al niño, que era marx. Y creo que es recuperable en parte, hay cosas a coger. Pero las cosas abstractas siempre son verdad, por definición. Claro. Esa es la práctica donde han de funcionar. Es decir, lo decía el pobre Marx, lo decía Jesucristo. Es lo que decía Bernardo, porque el cristianismo está muy bien. La lástima es que lleva 2.000 años y no funciona. Acuérdate, Esteba Albert. Y el cristianismo menos. Te explico todo lo que está diciendo. Estamos viviendo el fin de los feudalismos. Y tenemos un ejemplo con la conquista de Sicilia. Van a salir otros. Van a salir otros. Mira, no. Espera, escuchame un segundo. ¿Cómo que estamos viviendo el fin del feudalismo? No, no, déjame. Tenemos unos señores feudales que son banqueros. Mucho más señores feudales que los muchos. Casi. Mira, date cuenta. Estamos en el apogeo de la guerra. Cuando el Papa llama a los caballeros de Armandos, van a Sicilia y son armadura del señor, armadura del caballo. Se mueven muy lento frente a un ejército árabe que va con corazas de cuero, de piel, y tira flechas. Y los tíos van ahí con la espada levantada. Cuando pasa uno debajo, tíos. Cada uno mata uno, pero nadie los puede matar, fueron los caros armados, los tanques, del tiempo de hace 500 años. El tanque es la cara de la vergüenza, del miedo y de la imposibilidad. Las armas manifiestan siempre el miedo y estamos entrando en un tiempo sin miedo. Lo ha dicho Fernando, lo ha dicho él. Sin miedo, claro. Lo hemos dicho todos. Estamos entrando en un tiempo en el cual las corazas no sirven. El mero hecho de existir y ser consciente es la fuerza inalienable del ser humano. Eso es indudable, pero eso, mira, la fuerza, hay dos cosas. La convicción total de que tienes razón y tienes la fuerza y eso. Y después hay un elemento que dice, si doy un paso adelante, me machacan. Entonces piensas que para mantener la idea de la verdad que mantienes, vale más vivir y mantenerla. Las ideas viven de los muertos. No, no, no. Claro que sí. No. ¿Crees que si Jesucristo estuviera ahora mismo con una bala de 5 metros, habría que irse católica? Hombre, se murió. No, 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 la iglesia católica funciona porque tiene una función que realizar entre ciertos hombres y la aceptan. Las cosas funcionan cuando los hombres encuentran algo de sacar un beneficio espiritual, material. Háblame de un pensador vivo. Pues no, los pensadores todos están vivos. Ah, sí. Incluso los muertos. Incluso algunos estamos aquí. Y nosotros que somos pensadores chiquititos. No, no, yo he intentado morir para que me escuchen. Para mí el campo cualquiera, Platón, está vivo. Si os parece, saco bruscamente el clarín y marco un cambio de tercio. Hay otra guerra que ha estallado este año bastante importante y que no se ha mencionado hasta ahora. La guerra del narcotráfico. Fernando Arrabal, ¿tú legalizarías las drogas? Yo sí, sí, sí. Me parece que la única solución que hay para esta plaga que todos estamos sufriendo de ella. Yo me dirijo, yo sé que muchos padres, que muchos hermanos, pensarán que estoy bromeando. Estoy hablando muy seriamente. Me parece que es una cosa dolorosísima. Algo que está en torno a mí creando un mar de dolor. Y yo digo, me parece que la única solución que habría es la de desdramatizar, imbecilizar la droga, decir lo que es. Y hacerla, venderla en los estancos a los niños de cinco años, a quien quiera. De manera a hacerla lo que es, algo tonto, imbécil. Y que nadie, creo yo, puede pensar que está haciendo una transgresión al tomar este veneno. Que está matando, que está corroyendo a tantas familias que nos están escuchando. Yo creo que hay que legalizarla cuanto antes. André Malví hace un momento proponía que votásemos. Que levante la mano todo el que esté a favor de la legalización de las drogas. Porque me parece un mensaje importante que hoy podemos lanzar a las personas que nos están escuchando. Únicamente el suami no ha levantado la mano porque estás contra la legalización. No, no estoy contra la legalización. Me parece, me irrita. Me parece que todo se resolvería en 24 horas, todo este problema, si legalizáramos las drogas. Y no puedo entender la actitud de muchos políticos. No los van a perder, porque ya el 58% de los españoles, según los estadísticos, están a favor de esa legalización. Y entra esta prohibida, no está... Por supuesto, ahí está el rey de la cuestión. A ver, no es que esté en contra de la legalización. No estoy a favor simplemente porque no entiendo el problema lo suficiente. O sea, no me considero capacitado para llegar a entender que legalizando las drogas se solucionara el problema. No estoy seguro de eso, la verdad. A mí me parece que estamos en un caso en que se cumple aquello de es peor el remedio que la enfermedad. O sea, al estar prohibidas es peor el remedio que la enfermedad. Y que lo de la ley seca en Estados Unidos es un precedente histórico de que la cosa funcionaba. En el momento que ahí se debió beber whisky, etcétera, se agotó ese ticlado. Todos hemos visto surgir el problema de la droga que no existía antes y empezó a surgir cuando se prohibió. Cuando se prohibió. No había antes de ser prohibido. De no ser suami y campillos, de no ser que hay aquí, ¿quién nunca se ha fumado un puro? ¿Un puro? ¿Un puro porro? ¿Un porro? ¿Lo que quieras? ¿Quién ha dicho que yo no he fumado un porro? Que levante la mano el que no lo ha hecho. ¡Qué ofenda! En Francia acaba de nacer un movimiento muy simpático, que es coserse un botón blanco en la americana, que dice, mi droga es, es mi familia, mis amigos, la ilusión del conocer, el hacer windsurf, lo que sea. Porque lo que no se puede hacer es excluir el concepto de droga, este anhelo brutal de ir más lejos. Hemos convertido una gana brutal del ser humano a ir adelante. Por eso los samanes primitivos, por eso las sociedades primitivas, las iniciaciones iniciales, las primeras, utilizaban psicotropos. ¿Por qué cortar esta cosa? La gana de saber más, de sentir más, de ser más consciente es justa y normal. Lo que es anormal es que hinche unos señores en Medellín. ¿Me entiendes? Y lo que es anormal es que justifique la presidencia de un montón de policías y que fabrique un estado y una moral represiva. La moral nace de la conciencia, no nace de la represión. Y por eso estoy en favor de la legalización y estoy en favor del botón blanco diciendo, para mí, mi droga es querer mi mujer, es querer vivir o tener vacaciones. Porque todos tenemos ilusiones. No matemos el sueño ni las ilusiones. La cosa va, es que las drogas ofrecen paz, ofrecen energía y ofrecen viaje para los que por otros caminos no encuentran esas tres cosas. Entonces, prohibir esa vía normal no significa que las personas no la busquen. Significa simplemente ponernos en manos de unas policías corruptas, en manos de grandes capos de mafia mundiales, que son los servicios de inteligencia. Concretamente, los dos líderes mundiales actuales vienen de servicios de inteligencia. Gorbachev viene, o Gorbachev, viene de la mano de Andropov, que era el jefe del KGB, y George Bush ha sido director de la CIA. Inmediatamente antes de George Bush, el señor William Colby, director de la CIA, montó dos operaciones centrales. Una, el Triángulo Dorado, en el sudeste asiático, donde con la excusa de que se trataba de anticomunistas chinos, el tercer ejército del Kuomintang, o el segundo ejército Shan unificado, allí se fabricaba opio. La CIA lo protegía y ese opio se exportaba. Ahora ya tenemos una corriente mucho más amplia, porque Pakistán necesita para sus bombas atómicas, Afganistán lo necesita también, Finlandia lo necesita también, la India, como se ha encontrado con unos excedentes brutales de opio, porque nosotros, Hungría, Bulgaria y Australia, producimos opio en paja, y entonces le causamos un tremendo perjuicio. La India está con sus enormes producciones de toda la vida, desde mediados del siglo pasado. Y luego, el señor Colby montó la conexión que alimentaba a la contra cubana, y que luego alimentó a la contra nicuaragüense. El señor Bush cogió esos negocios que había montado el señor Colby, y naturalmente, pues tampoco los desarticuló. Como vaya a desarticular esos negocios, son unos negocios muy serios, porque son amigos de América, tanto en el sudeste asiático como en Latinoamérica. Esos señores que son criminales del cártel de Medellín, por un lado, sin embargo, son los amigos de América, los amigos de los Estados Unidos, los anticomunistas, los verdaderamente leales de América. Yo estuve en lo amprano. No podemos ignorar... No me cortes, André, que me cortas mucho a mí y a todos, ¿eh? Entonces, el señor Bush se encontró con esta situación creada, y la mantiene. Ahora quiere acabar con Noriega. Noriega fue su cómplice. Noriega trabajó con el Mossad israelí. Con él, con el señor Oliver North, que era un segundón del señor Bush. Y con el general seco. No, esto es un atraco. Lo que estás haciendo es un atraco, porque estamos hablando de la droga, y estás sirviéndote de la droga para atacar a Bush, que es un hombre elegido democráticamente, mientras que Noriega no tuvo ni siquiera la cuarta parte de los votos de su país, y el día que terminaron las elecciones se dedicó a aporrear al presidente y al presidente, que lo hemos visto todo como una fuente. No voy a defender a Noriega. No hagamos, no hagamos, es demasiado. La droga, están al lado nuestro los chavales muriéndose. Los chavales, los hombres, los hombres. De macarratas, se están muriendo. Y no tenemos nada que decirles. La última vez que yo hice una película, vino Campillo, y había 150 extras, muchachitos, que yo elegí con crestas rock. Y estos muchachitos pronto nos dimos cuenta durante la filmación que estos muchachitos caían desmayados. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible estos chicos de 17, 18 años? Entonces nos dimos cuenta que esos muchachos se desmayaban porque estaban drogando. Y entonces Campillo, vimos cómo se drogaban. Se estaban drogando de la manera más barata y más peligrosa. Entonces Campillo se dirigió a ellos, al grupo, y les dijo lo siguiente, la verdad. A nosotros no estéis sin cuidado, que os matéis. Pero vais a morir de la peor manera. Esta droga que estáis tomando va a ser de vosotros ciegos y sordos antes de morir. Vais a morir de la manera más horrorosa. Y casi todos respondieron, para el tiempo que aún tenemos que vivir, nos da lo mismo. No tenemos respuesta ninguna a esta gente. No tenemos respuesta ninguna. Hemos sacralizado a la droga, como si fuera algo importante, algo serio, algo pecaminoso. Digamos la verdad, es una solemne estupidez. Pero Fernando, la droga no es más que la modificación de la conciencia o el fraude en la modificación de la conciencia. Es decir, o es una cosa que es capaz de alterar tu estado de ánimo, o es nada más que un fraude. Que, dadas las condiciones de mercado, se puede imponer como tal. Entonces, la modificación de la conciencia ha sido estudiada desde Hipócrates hasta nosotros, y han sido creados una serie de sustancias que parece que la afectan. Ahora no estamos con un problema de esas sustancias. Ahora lo que padecemos es la era del sucedáneo. Ahora es mentira todo. Ahora lo que se llama hasís es una combinación de la goma arabia, de jena, de clara de huevo. Digamos, aleña es la palabra española para jena y no jena. Aleña. Aleña, bueno, aleña. Lo que la gente llama heroína es roinol. Es decir, es el machacamiento de Hoffman-Larroche, de las pastillas para dormir de Hoffman-Larroche. Lo que la gente llama cocaína no es más que liocaína lo que emplean los dentistas para anestesiar los dientes. Lo que la gente llama éxtasis. Son barbaridades, es decir, barbaridades. Normalmente son los derivados de alcohólicos, de etanoles y cosas así barbáricas. O sea, todo lo que se hace en este terreno ahora es fraude. Fraude entero. Pero claro, es un fraude que hace negocio. Y sobre todo, que engancha a la gente. Porque la gente ya no está buscando una modificación de la conciencia. Lo que la gente está buscando es una irresponsabilidad. Es poder decirle a su mamá y a su papá y al Estado y a su amigo. Yo no soy responsable. Pero es que son unos farsantes y son unos ilusos. Porque el mercado no les permite eso. El mercado no les permite eso. Hay algunos privilegiados que tienen relaciones con los fabricantes de alcaloides. Unos privilegiados. Uno de cada 10.000 o de cada 100.000. Los otros no son más que carnaza. Carnaza, lo siento mucho, parece incómodo decirlo aquí, del señor Bush. Es el que administra este tema. Por favor, ¿por qué nos olvidamos de una cosa? Durante 5.000 años la droga no ha sido droga tal como la ponemos ahora con una connotación peyorativa. Jamás. Era solo sustancia activa. Jamás. Esto empieza cuando los ingleses, el imperio inglés, quiere reducir a China e implanta el cultivo del opio, que no era chino en absoluto. Lo he estudiado a fondo. Me fui a... No olvidarse de que la droga se fabricó en este siglo por una actuación de tipo político. Se puso la connotación destructora a la droga por vocaciones de tipo imperial y que desde entonces no se ha parado. Con lo cual, los que manipulan la droga se hacen imperialistas y que los que consumen la droga se hacen siervos y sumisos. En la dialéctica del sumiso y del sometedor, del vencedor y del perdedor, está coinvuelto en el concepto de droga. Porque ahora, en la búsqueda insensata y loca y brutal de alguien que te diga, sí, hijo, estoy contigo, yo voy a morir antes que tú. Con lo cual, si hace falta mi vida, te la daré. No hay padres que lo hacen. Buscan un padre en algo que les diga, oye, si estás mal, no te pondrás bien, pero olvidarás que vas mal. Y esto es el camino peor de los imperialismos. André, ¿y qué me cuentas de la aguja? ¿Qué me cuentas de ese mito que es la aguja? Para meter agua, para meter agua. Para meter, por ejemplo, polvos de talco, ¿qué es la aguja? ¿Qué va? Yo tenía una aguja que se metía champán por medio de agujas. Vaya mito, vaya poderoso mito de nuestro tiempo, la aguja, la aguja sola. Tú ofrécele a un heroínómano de los de la calle, heroína pura por la nariz o por vía de pitillo, o por heroína asquerosa, súper depravada, que no tiene ni un 5% de heroína por la vena. Se pincha nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a pensarlo. ¿Por qué? El pico y la penetración. La soledad, el penetrado ya no está solo. Supongo que hay un ingrediente de asoquismo, hay un ingrediente de promiscuidad, y hay otros ingredientes. Y que la aguja en sí misma. O sea, que la aguja es el juego. O sea, da lo mismo que lo que entre por la aguja. La aguja es la aguja. O sea, una vez que tú te perforas, y te vuelves a perforar, y te vuelves a perforar, entonces esa es tu historia. Ah, no, penetración, penetración, penetración. Bueno, pero sigamos con el año, ¿no? Sigamos con el año, ¿no? Sí, sigamos con el año. No, pero ha sido culpa de él. En la revisión del año cabía el narcotráfico. Hablando de drogas, es muy raro que el hombre, el escritor más viejo de hoy, y quizás el más notable, Ernest Jünger, hable de su edad. Por ejemplo, cuando cumple los 80 años, en su diario dice lo siguiente, hoy que he llegado a la edad bíblica, y uno se teme que va a hacer un elogio de su edad, o una queja de su edad, no dice nada, sigue adelante. Ahora que acaba de cumplir los 95 años, publica su último diario. Este hombre cogió el avión, recorrió las islas de Indonesia, a buscar sus famosas mariposas, sus famosas cucarachas. Ha estado recientemente en Huelva con el pintor Camacho. Estuvo en Madrid. Estuvo en Madrid, y entonces cuando le preguntaron, me preguntan como de costumbre, si usted ya tiene tanta edad, tiene 95 años, dice, claro, usted no fumará, dice la verdad, sí, yo fumo, de vez en cuando fumo, y que es la verdad. Y beber, me lo había dicho Ionesco, recientemente estuvo Ionesco allí y le vio tomar media botella de vino. Yonesco le preguntó, ¿hace usted esto por mí? Y dice, no, siempre tomo una botella de vino en todas las comidas. Y entonces ya, Ionesco ya, un poco envalentonado, le preguntó, ¿y es cierto que usted se baña todos los días en agua fría? Y dice, no, agua fría no, el agua tal y como sale del grifo. Muy bonito. Pero además no se ducha, se baña, se mete en bañera. Fernando, te voy a decir una cosa, yo vivo en el Pirineo, y perdón por intervenir otra vez, tenemos con la Generalitat de Cataluña un trabajo que es de una sociedad, una sociedad que se llama Ciudad Vella, o sea Ciudad Vella y Ciudad Bonita, que se va a dedicar a muchas cosas, y entre otras a una fonoteca pirenaica, para ir a hablar con la gente de 90 años que ha vivido este siglo. Porque no todos los que tienen 95 años escriben, pero todos los que tienen 95 años hablan. Y hay una pérdida brutal en España, ahora mismo, de esta memoria de los siglos, o del tiempo que pasa, porque nadie habla con los que tienen 90 años... No te vamos a regalar una mordaza, te vamos a coger... Hablando de escritores, yo creo que, yo creo, hemos visto, por ejemplo, el invierno pasado estábamos acongojados. Estaba acongojado Beckett, pensaba que Ionesco iba a morir, estábamos pensando que Ionesco iba a morir, estaba muy enfermo Ionesco. Gracias a Chauchesco y a ese grupo, Ionesco no llegaba a hablar media hora con nosotros, tenía que ir a descansar. Hoy Ionesco estaba en plena euforia y desgraciadamente ha sido Beckett el que ha muerto. En el caso de Jünger, el caso de Jünger es un caso en el que es una... Uno de los mitos de hoy es el mito de envejecer. Y entonces, en el mito de envejecer, creemos casi todos, El último campeonato de ajedrez de Argentina, el cuarto jugador ha sido Naidorf, que tiene 81 años. Yo creo, tengo la impresión, yo he recibido varios libros dedicados y varias cartas dedicadas de Jünger. Yo creo que son sus últimas cartas en las que parece que está más joven, en los que su memoria está más despierta. Este hombre de pronto, 77 años después, coge un avión y se marcha a Indonesia para ver qué, para ver el cometa. ¿Y por qué ver el cometa? Porque lo vio hace 77 años. Y 77 años antes, Mark Twain moría. Y entonces se va allí, a Malasia, a Indonesia, y entonces, cuando llega, ha hecho todo ese viaje y resulta que llueve. Está lloviendo, que no puede. Y este hombre de esa edad se va a la selva y duerme en la selva. Y duerme bajo una tienda que él llama de Aladino. Y de pronto está durmiendo bajo esa tienda que llama de Aladino, que ilumina por debajo para recoger mariposas, cucarachas. Es un experto en cucarachas. Algún día hablaremos de cucarachas. La cucaracha es uno de los animales más maravillosos de la Tierra. El amor de la cucaracha, del macho por la hembra, no hay nada. Romeo y Julieta quedan muy lejos. El macho es capaz de atravesar barreras de fuego por ir a buscar esa hembra. Entonces, este hombre que está ahí con su mujer, al que llama, yo no sé cómo lo han traducido en francés, en español. Él la llama el Torito. No sé cómo lo han podido traducir. El Torito la llama. Entonces, está con su mujer, el Torito, y está pensando que hace 77 años, su padre, el padre de Jung. Le dijo, tú no vivirás lo bastante para ver este eclipse, pero sí tus hermanos. No, dijo, sois varios hermanos. Y Wolfram, el pequeño, es el único que tiene alguna esperanza de ver otra vez el cometa. Resulta que Wolfram murió al primero. Y entonces están en el bosque, en la selva tropical, triste de no poder ver. Y ha ido hasta allí, porque la mejor visión del mundo está allí. Pero está lloviendo. Y de pronto deja de llover. Y aparece. Y aparece y compara. Este hombre compara a las dos. Compara la cola de una cometa y de otra. Y entonces yo pienso, cuando está contando esa cometa, ese cometa, yo me acuerdo que un día el presidente de la república francesa llegó a Alemania y dijo la verdad. Quiero ver al mejor escritor alemán. Y los alemanes se frotaron las manos y pensaron en esos tristes escritores alemanes que todos conocemos y que están muy en boga en nuestro país. Y entonces, escándalo de las autoridades alemanas. Mitterrand dijo, quiero ver al Jünger. Y entonces le dejaron solo. Para ir a ver al Jünger, era peor que viviera a ver a él aquí. Se fue con Kohl. Se fue con Kohl. Y entonces, la imagen extraordinaria del helicóptero llegando a la selva negra. Tienes el libro. Y entonces está rodeado este hombre de periodistas franceses y españoles. Y cuando va bajando el helicóptero, todo el mundo está con las alas del helicóptero. Está inclinado, no puede. Se están cayendo, se cae. Y hay una persona que está eniesta, eniesto surtidor de... Es un hombre y sueño que congojas el cielo con tu lanza. Sí, yo creo que... Bueno, Antonio Escotado y yo... Yo creo que en España merecemos... Perdón, debo... Jünger es una grabada de España. Me encanta lo que estás diciendo. Ahora, estás refiriéndote a que Jünger ha escrito un libro que se llama Aprosch. ¿Eh? Sí. A Anerungen, que es una llegada racional a las drogas. Una llegada racional a las drogas. Precisamente te iba a hablar. A las drogas. En este último libro soy yo... 500 páginas de llegada racional a las drogas. Sí, exactamente, sí. En este último libro habla a menudo... Es como ir en las distintas etapas de... Las distintas etapas de Troya. ¿Eh? Hay como 19 Troyas. Bajemos a las 19 Troyas. El que quiera quedarse en eso como salud, miente. El que quiera escapar de eso, miente todavía más. Bueno, mira por dónde hemos ido a dar en algo que yo creo que es uno de los acontecimientos íntimos y secretos del 89 en España. Y es la visita de Jünger a España para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Bilbao. Y Antonio Escotado y yo somos testigos y empalma un poco el episodio con lo que tú acabas de contar sobre el helicóptero de una forma tan hermosa. Fuimos testigos de cómo Jünger y Hoffman, el hombre que sintetizó el LSD, visitando todos juntos el Palacio de Lidia hace dos meses, tanto Hoffman que tiene 84 años como Jünger, nos tumbaron a todos. Al final andamos Antonio y yo, nuestros amigos, derrengados por los divanes y estos dos eniestos, mirando con una lupa. ¿Te acuerdas con una Jünger? Con una lupa cuadro por cuadro, inscripción por inscripción. ¿Sabes lo que más le impresionó? La armadura del terrible duque de Alba, o sea, el terrible, el que devastó Flandes, que tenía un impacto en la zona del corazón pero que no había bastado para aguantar la armadura. Y Jünger metía el dedo en aquella zona. Y luego vio el Dionisos de la planta de abajo y dijo, esos pámpanos, le dijo a su mujer, esos pámpanos, ¿te has dado cuenta de esos pámpanos? Con esa sonrisa de Dionisíaca. Es un hombre tan... Las observaciones de él siempre es capaz de hacer una observación en el que lo metafísico y lo cotidiano se mezclan de una manera admirable y sin ninguna pretensión. Por ejemplo, llegan a una ciudad indonesia y de pronto se da cuenta de que los viejos de la ciudad, para saber si tienen diabetes, orinan en los hormigueros. Y si las hormigas toman esa orina, entonces es que tienen diabetes. ¿Te acuerdas? ¿Qué le haces a la doña? Sí, gracias. El médico de Jünger es que probaba la orina de sus pacientes. ¿Tú me gustan? ¿Te has vuelto a poner el micro o no? No, no, no. ¿Estás hablando a los hijos? Jünger es... Bueno, hubo un presidente de la India también. Ahora, hay un punto de Jünger. Jünger dijo, las constituciones aseguran la inviolabilidad del homicidio. Pero yo les digo a ustedes que es mentira. Lo único que asegura la inviolabilidad del homicidio es que el padre ha helado con una hacha doble. ¡Faño! La primera de nuestros debatientes de esta noche tiene 75 años y está jubilada. Es coordinadora del área de jubilados de Izquierda Unida y vocal del Consejo Estatal de Mayores. Araceli Sánchez fue una niña de la guerra refugiada en la Unión Soviética. Ingeniera de caminos, canales y puertos e ingeniera industrial. Estuvo al frente de 200.000 hombres en la construcción de la red de centrales hidráulicas de la Asia Central, allí en la antigua URSS, donde ocupó el cargo de subdirectora de Tecnología del Ministerio de Industria. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Nuestro siguiente invitado, se acordarán ustedes, estuvo en nuestro programa cuando el debate sobre la legalización de Cachís, y es que al profesor Antonio Escotado se le suele requerir la opinión sobre el tema de las drogas por la importancia de sus ensayos sobre el asunto. Profesor titular de Filosofía en la UNED, esta noche le hemos invitado para un debate muy alejado de su especialidad, pero en el que seguramente tiene mucho que decir. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Creo que no necesito presentarles a Blanca Álvarez, uno de los primeros rostros populares de la televisión, en la que estuvo trabajando desde el año 57 hasta el 92, en que se jubiló con 60 años. Aparte de presentar múltiples programas, trabajó también en la Trastienda, como directora de programas infantiles, entre otras labores. Buenas noches. Buenas noches. Fundador y director de los Semanarios Por Favor e Interview, Antonio Álvarez Solís, le han podido leer ustedes en casi toda la prensa española, y escuchar en los más populares programas radiofónicos de la mañana. También en esta casa, en los programas de Tres Acampos, hemos sentido el aguijón de su periodismo irónico y radical. Álvarez Solís tiene 66 primaveras, y creo que no se resigna que le jubilen. Buenas noches. Buenas noches. No se resigna. No me resigna. Para nada. Para nada. El doctor Antonio Albaladejo, discípulo de los doctores Marañoni y Rolf Carballo, ha sido jefe de psiquiatría del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, y director del Instituto Psicosomático, también aquí, en Madrid. En la actualidad es un especialista en psiquiatría preventiva para estados de jubilación y de la tercera edad. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Finalmente, nuestro último invitado a esta mesa de debate es Leopoldo Alas, vicinieto del autor de La Regenta y escritor precoz y harto prolífico, columnista del diario El Mundo y de otras varias publicaciones. Su último libro recoge una colección de charlas y entrevistas bajo el título de Hablar desde el Trapecio. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro primer testigo en este debate, saben ustedes que comenzamos siempre, abrimos el tema con un testigo. Nuestro testigo de debate sobre lo duro que es jubilarse es un doctor eminente que apenas lleva dos años jubilado. Tras más de 70 años de ejercicio profesional, lo ha hecho a los 90 años. Un sinfín de premios y distinciones avalan su carrera, pero su gran mérito ha consistido en ser uno de los pioneros en España en geriatría y gerontología. Especialidad a la que se ha dedicado desde los años 50. Doctor Calvo Melendro, buenas noches. Buenas noches. Tengo la impresión de que a usted no le apetecía nada jubilarse si hace solo dos años que se ha jubilado. No me apetiría, pero no me importaba mucho porque yo sabía que iba a seguir trabajando. Y yo, lo que me ha gustado siempre es trabajar. He sido un adicto al trabajo. Además, con el paso de los años, la inmolestidad nos quitan a ellos. Permite un momento, profesor Escotado, no le he oído en toda la noche. Permite un momento, doctor, que el profesor Escotado todavía no ha intervenido y no quiero que se vaya a este programa sin intervenir. A mí me está viniendo bien para reflexionar, claro, porque es un tema que, por una parte, me afecta. Yo me encuentro próximo a la jubilación. Y que, por otra parte, merece reflexión, más que simplemente ponerse uno a decir, pues, yo siento ahora esto, siento ahora lo otro. Yo creo que las personas que han trabajado en su vida y se van a jubilar, se pueden un poco dividir entre las que han trabajado, digamos, enajenadamente, simplemente por ganarse el dinero. Y que esas, claro, están deseando jubilarse para cobrar por ello sin tener que acudir. Y las que han trabajado por vocación. Por vocación entiendo amar una cosa a la que uno no pide que le ame a su vez. Querer algo, como la belleza o la verdad o la dignidad, que uno no puede pedir que le quiera, como la novia o el hijo o el amigo o incluso el director de la empresa. Creo que en ambos casos jubilarse es agradable. En el primero, porque uno ha trabajado como un cerdo y ya es hora de que le paguen. En el segundo caso, porque uno sigue trabajando. Y probablemente cada vez mejor. Pero es que aquí hay un tema que no creo que se haya tocado hasta ahora. Que es el de la estafa de la seguridad social. Se pasó del estado gendarme al estado del bienestar. Y el estado del bienestar dijo, señores, a cambio de que yo pueda robarles fiscalmente, yo les aseguro su vejez. La tragedia actual del jubilado es que se va a jubilar, salvo que sea de la industria privada o de la empresa privada, con el sueldo base. Y el sueldo base, yo hablo como funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, pues será el 30% de nuestros saberes reales. De modo que si por una parte una legislación dice, se jubilarán ustedes, puesto que son el más alto nivel de la docencia del país, con el 98% de su sueldo base. Pero es que el sueldo base es el 30% del sueldo. Entonces aquí hay la estafa de que debido a la situación social concreta que vivimos, los hijos quedan cada vez más tiempo en casa y cada vez tienen más necesidad de dinero. Son dinerómanos, vivimos en una sociedad consumista. Los viejos no pueden vivir de su pensión y las cabezas laborales masculinas y femeninas se ven poderosamente sobrecargadas. En cuanto a lo que decía mi compañera de mesa de que hay que preparar a los viejos para la jubilación, es un poco como preparar, a mi juicio, sin querer limitar esto, preparar a los jóvenes para la madurez. Esto es un asunto que depende de cada cual. Uno no puede tratarse a sí mismo como un ser libre y consciente, y a los otros, llamándoles, por ejemplo, la gente, considerar que no son capaces de organizarse. De modo que yo creo que la jubilación es estupenda, estupenda, siempre que no sea una estafa polémica. Claro, desde la posición del privilegiado, que por sus capacidades o lo que sea, no tiene que recurrir a ayudas, pues parece un problema obvio, ¿no? Pero, sin embargo, eso no es todo el mundo. Todo el mundo no tiene esas capacidades, esas enseñanzas, esa trayectoria. Doctor, me da una pregunta. ¿Los jubilados ricos también se deprimen? Nunca. ¿Cómo se van a deprimir si hacen la misma vida? Antes y después. A ver, un momento. ¿Los ricos se deprimen? Los ricos, sobre todo, hablen uno a uno. Ya, ya, ya. Los ricos se ponen melancólicos. Porque no son guapos ni jóvenes. Exacto. Pero no se deprimen. Porque no tienen para comer. Pero yo he escutado, usted decía que sí, que se deprimen. No, no, yo creo que se deprimen igual. Yo creo que la vida que está mal encaminada no es capaz de llegar a más... De psiquiatra que lleva 40 años viendo enfermos, están los ricos, como otras personas. Y entonces los ricos, la gente dice, bueno, los psiquiatras os dediques a los ricos porque como tienen mucho dinero, pues son los que pagan y todas esas cosas, ¿no? Cuando el rico se confiesa al psiquiatra y establece una buena relación con él, ¿cree que es un milagro? Porque yo estoy hablando del rico de nacimiento, el que ha nacido rico, el hijo de rico y nieto de rico, los grandes ricos. Una y rico de... Las personas de la lotería. Dígalo, doctor. Y entonces tienen una razón. Y es que por el mero hecho de ser el nieto de Rockefeller o no sé qué, desde que han nacido nunca han visto en ellos un ser humano, sino que los han fetichizado, los han convertido en una cosa, en un objeto, en una cantidad en banco. Están alienados. Y se aburran. Y vayan a donde vayan, todo el mundo dice, ese es el nieto de Rockefeller, ese es tal, ¿no? Pero se deprimen o no. No solamente se deprimen, sino que sufren cantidad de complejos y de historias. Los ricos también lloran. Exacto. Mientras especula sobre la posibilidad de retrasar la edad... Lloran, pero por distintos motivos, ¿eh? De acuerdo. Son seres humanos también, ¿eh? Por distintos motivos totalmente opuestos el uno al otro. Me gustaría ayudar un poco a esta mesa de debate con una aportación nueva. Mientras especula... Después le doy la palabra, perdón. Mientras especula sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, cada vez se producen más casos de jubilaciones anticipadas en las que, teóricamente, uno puede comenzar a hacer libremente todo aquello que siempre soñó a una edad de plenitud. Fíjense, nuestro nuevo testigo tiene 55 años y le acaban de prejubilar en una regulación de empleo de la empresa donde trabaja. Está casado y tiene una hija de 24 años que estudian en Alemania pagándoselo ella misma con su trabajo de au pair. Don Gabriel Vázquez, buenas noches. ¿Quién se siente? Sí. No sé si tenemos sonido. No tenemos sonido. Bueno, pues vamos, si me permite usted, vamos a arreglar el micrófono, que es una cosa que hacemos con mucha celeridad. Pero, mientras tanto, había pedido la palabra. Me parece que lo había pagado Blanca. Perdón, yo creo que el doctor estaba pendiente de una intervención. Pues, doctor, quería usted decir, porque es que... Yo quería acentuar un poco, bueno, y tratar de unas cosas. Primero, ¿es útil la preparación para la jubilación o no es? Aquí en España no se ha aceptado. Yo sé que por el extranjero se ha hecho y que, por ejemplo, he conocido a una socióloga judía que era especialista nada más en preparación para la jubilación. Bueno, aquí yo sé de empresas que han mandado una carta, primero, a cada uno de los trabajadores de la empresa y diciendo cómo era y cómo era y que contestaran si querían y no ha contestado ninguno. Aquí no ha tenido ninguna aceptación. ¿No será, doctor, porque la gente no quiere ni oír hablar ni inventar la jubilación, como muchos no quieren ni oír hablar de la muerte? Sí. Bueno, no lo sé bien yo por qué será eso, pero el caso es eso. Yo quería acentuar otra cosa, que el conflicto de generación se ha acentuado. De tal manera que eso es muy contrario al bienestar y al respeto a las personas mayores. Y si me permiten, un momento, cómo están las cosas difíciles aquí. Yo sé a un chico, hijo, que dice, yo no me hablo con mi padre porque es un cochino. Vale, y llevo sin hablarme mucho tiempo. Esa es la situación de uno. En cambio, en China teníamos un guía jovencito, muy bien parecido y todo eso, y le decían en Shanghái, mira que teníamos otra vida muy guapa y muy tal, tú no le decías algo, ¿por qué no le dices algo? Y dice, no, yo no puedo decir eso, no está bien. ¿Y tú no tienes novia? Y dice, no. Dice, pero yo me tengo que casar con una de mi comuna. Y decía, pero hombre, pero bueno, y si no encuentras en tu comuna, no encontraré. Pero bueno, figuráte tú en un contorno. Entonces, ¿qué harías tú? Pues yo me casaría con quien me dijera mi padre. Es decir, esto significa el respeto que en un sitio tienen al padre y el respeto que tienen en otro. Vamos a ver, creo que hemos recuperado el sonido. Y no, tampoco hemos recuperado el sonido, o sea que lo vamos a dejar para más adelante. Antonio. Hay una cosa que me preocupa, es decir, cuando se habla de preparación para la jubilación, cuando se habla de acomodación personal, yo tengo muchísimo miedo al individualismo actual que refleja una sociedad narcisista y por lo tanto, como decía nuestro joven amigo, peligrosa incluso para ello. Yo creo que depende, el jubilado depende del sistema colectivo, del modo de sociedad y del sistema de sociedad que tenemos. Cuando una sociedad ofrece proyectos colectivos importantes, ojo, el jubilado cambia de ocupación, pero sigue encardinado en la sociedad. Cuando una sociedad es profundamente individualista, no podemos recurrir al conductismo permanente de prepararle, de motivarle para que haga cosas individuales y haga cambios individuales. Los cambios o son sociales y colectivos, o realmente solo navega una minoría por ellos. Solo navega una minoría. No tenemos que exagerar y no tenemos que sacar las cosas de quicio y pensar, por ejemplo, que el problema de la jubilación es un terrible problema nuevo y que la vejez es un problema terrible nuevo. Es decir, hoy hay jubilación, hace 100 años no la había. O sea, entonces, por muy dramático que sea hoy jubilarse, ha habido un acceso a ese avance social, ¿no? Por otro lado, la identificación... Y que se mantenga, ¿no? Porque está por ver que sigue habiendo. En usted se debe lo peor, vamos. Es que la incertidumbre no es del jubilado, es del joven y de la sociedad entera. O sea, entonces, lo que ocurre es que esta incertidumbre, como a un costo inevitable de la sociedad que hemos hecho y en la cual, por otro lado, recibimos extraordinarios beneficios, pues no podemos llegar a mitificar como tratábamos al abuelito hace 40 años, porque tampoco las cosas eran así, ¿no? Y el abuelo no es solo el maestro, pero no es eso. Entonces, además, cuando eran así, muchas veces, aquello era merced a una falta de libertad. Se ha ganado. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente. El viejo lo tiene difícil y el jubilado lo tiene difícil. Y nada más. Y por muchas vueltas que le demos, lo tiene difícil. En todas partes. Y tiene que concienciarse. No, pero en unos sitios más difíciles que otros. Of course. Pero lo que es inevitable es preparar a la gente que no lo esté, mediante programas especializados, a afrontar esas dificultades. Diga, diga, Roseli, perdón. Quiere decir que está usted exponiendo argumentos que no proceden. Dice, hace 100 años, el jubilado no percibía ningún incéndimo. Hace 100 años se vivía tal. No se jubilaba. Hace 100 años no había automóviles. Y si lo sabía, construir un automóvil costaba un año igual en su fabricación. Y hoy, los adelantos tecnológicos, biológicos, de todo tipo, son tan enormes. La revolución industrial ha adelantado tanto que no se va a producir miles de veces más y vamos a seguir viviendo lo mismo. No entiendo. Porque es que, claro, es que es así, la vida es así. No sé qué tienen que ver los automóviles. Tiene que ver muchísimo más. Es que las riquezas que se obtienen del trabajo, del trabajo automatizado, es inmensamente superior, pero en muchísimo, que lo que se recibía antes. Entonces, a pesar de todo, que hay injusticias, nos tiene que tocar un poco más a los que lo producen que a los que, en fin. Entonces, en las jubilaciones hoy, cualquier país, yo leía antes de venir aquí, los ingresos por aportación a la seguridad social del que trabaja, incluso, ya están previstos perfectamente, el reparto a las jubilaciones, incluso, sobra 400.000 millones de pesetas en reservas por si surgen algunas cosas más. Claro, cómo están las cosas, no diga usted que sobran 400.000 millones, que no lo veo nada claro. No sobra. No tenga cuidado. Pero volvemos a hablar de la vejez, no hablamos de los jubilados. Pues no hablamos de la vejez. Claro. Hablamos de los jubilados, señor escogado. Es que ha fundado o es vejez. No, no, no. Navegamos en un tema muy amplio. En realidad, eso de que las mujeres viven más que los hombres, según el Instituto Nacional de Estadística, solo se cumple cuando el hombre está casado. No, 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 no. Perdón, perdón, tengo hecho el estudio. Esperen, esperen. Los solteros no viven menos que los solteros. Respeto a sus estudios, pero lo que dice todo el mundo es que los casados viven más que los hombres. Eso es lo que dice él. No, no, no. El Instituto Nacional de Estadística tiene publicado que hay dos millones más de viudas que de viudos actualmente en este país. Pero eso puede ser porque las mujeres tienen una mayor requerida cromosólica. No, no es por eso. Y además porque no han tenido problemas. Porque con la salvedad... Porque con la salvedad... No, perdóneme. Me parece genial lo que usted me dice, don Jesús, pero en el caso de las mujeres longevas está directamente en relación con no entrar en la oferta laboral. Es decir, con no tener patrono. La que entra a vender su trabajo vive menos, igual que nosotros vivimos menos. Pero no iba a eso. ¿Qué vamos a hacer respecto de la jubilación? Yo no veo más difícil ser viejo que ser adolescente. Es más, ser adolescente para mí es la edad más difícil de la vida y la única a la que yo no quisiera vivir. Pero intentemos entrar en el centro de la cosa. Hemos pasado de un Estado gendarme que exigía que las personas acatasen la bandera, dieran sus hijos en edad militar, a un Estado que dice, a cambio de que usted me pague impuestos... Recuerde usted que el antiguo Estado cobraba un diezmo. El actual Estado cobra un 98% entre impuestos directos e indirectos. Yo le aseguro a usted su futuro. Bueno, ¿qué pasa con ese futuro? Pero, ¿qué pasa con los que ya somos jubilados o estamos a punto de jubilarnos? Que no podemos vivir de la jubilación. Esto es lo único, a mi juicio serio, que pasa actualmente. La estafa. Un Estado que ha pasado, digamos, de meramente velar porque Dios, la patria y el rey estén allí, que ese cobraba un 10%, a un Estado que vela por la vida entera, la de los niños y la de los viejos, que cobra el 98% fiscalmente y que nos asegura la miseria a los viejos para empezar, y ya veremos a los jóvenes. Parece, si yo no recuerdo mal, que en tiempos de Suárez se hizo una reforma donde se obligaba a la industria privada, a la empresa privada, a que no distinguiese entre sueldo base y complementos, a los efectos de que las personas al jubilarse tuviesen la parte proporcional de lo que habían pagado en su existencia. Esto no funciona, por lo menos para la burocracia estatal. Yo me considero un privilegiado, porque los profesores de universidad somos privilegiados dentro de las rentas públicas, puesto que nos dan el 98 o el 96%. Y son numerillos. Ojo, pero el 98 o el 96% del sueldo base, que a su vez, como le dije, no llega al 30% de nuestros saberes. Entonces se condena a los viejos. Después de vivir una sociedad basada en el consumismo, basada en el bienestar, al malestar. Si esto se suma el paro juvenil, pues entonces, claro, la situación final no es que sea difícil jubilarse, es que, o que sea rematar al jubilado, simplemente es que hay fraude, hay estafa. Se reciben 30, 40 años del dinero que la gente paga para la pensión y no se les da la pensión, que sea convenido. Luego se dice que es que ha habido mucha gente, que es que los niños mueren menos. Se cuentan los cuentos chinos que sean. Si hay alguien que sabe de economía y que sabe de contabilidad, esas cuentas las tiene que sacar. Es como cuando nos dicen, por ejemplo, que la telefónica o que Iberia tiene déficit. Y tú dices, ¿y cómo va a vivir, por ejemplo, uno que abre una mercería o uno que abre una hamburguesería, si el que tiene el monopolio del transporte aéreo o el que tiene el monopolio del teléfono no funciona? Deme usted a mí eso. Y ya verá usted cómo lo hago funcionar de inmediato. Antonio, que lo podemos resumir muy fácil, que es que quieren sacar adelante el milagro de un Estado en expansión con una sociedad en contracción. Y claro, entonces esto no... Bueno, ve, tampoco... La función de ancianos, igual que la hubo de jóvenes en el... Pero ve, qué manía de meternos en danza. Déjenle, déjenle que termine. No, porque no es una respuesta. Yo quería plantear... Un momento, a Leopoldo, acabe usted. Si no, quería decir que probablemente los viejos, digamos, los llamados viejos, podrían quizá hacer el esfuerzo de romper este juego. Yo creo que también los viejos tienen una ventaja, es que pueden ser unos enormes transgresores. Yo pienso, por ejemplo, en la alianza entre el viejo y el nieto, en esa posición en la sociedad un poco de pasota del viejo. Yo confío mucho en esa... Es un poco una buta, pero confío mucho en una solidaridad entre los viejos y una rebelión un poco de la tercera edad Poder como grupo van a tenerlo. En 1998 serán el grupo electoral más fuerte, la gente mayor de 65 años. Pero con autoimpotencia. Es decir, eso es lo grave. Eso es lo grave. Es decir, que hoy día los viejos son una capa importantísima. Bueno, voy a meterme yo en ella ya de una manera ya directa. Pero sin embargo después están constantemente aterrorizados ante cualquier poder. Es más, fíjate que se habla de las pensiones, están pensando las pensiones como una confusión y no como decía Antonio Escotado, sino como una correspondencia a la inversión que se ha hecho. Pero sí, si vamos creciendo, si vamos creciendo y somos muchos y cada vez más, puede ser que venga la genotocracia. Pero eso es lo que hubo siempre. Eso es lo que hubo siempre. De gerontos, viejo, eso es lo que hubo siempre. Yo creo que no vamos a hablar de... Y el feminismo está bien, porque ahora lo que hay es falocracia. Por favor, Araceli. Yo quería tocar... Y estamos llegando al final del debate. Esos dos temas rápidamente que nos han tocado. Uno, el de la soledad. Sí. El de la soledad que es terrible para la persona mayor, aunque empiece ya a tener 60 años y pico, pero que a esas edades ya los hijos se han casado, se han marchado y se han quedado solos. Este es uno de los problemas que más impacto está haciendo en las personas. Yo he estado visitando residencias, lugares, y digo, ¿qué es lo que tú más echas en falta? La soledad. Me he quedado solo, tengo cinco hijos, están trabajando en Cataluña, están trabajando allá, ni me llaman ni nada. Estoy aislado de todo el mundo. Sí, le voy a... Y la soledad hay que prepararla. Yo os voy a decir mi ejemplo. Yo hace 15 años, o sea, bastantes años antes de retirarme, dije, yo no tengo hijos, yo vivía con mi madre, se ha muerto, digo, mi perspectiva va a ser dura. Tengo que acostumbrarme a ser amiga de la soledad. Amiga que me guste, que esté conforme con ella, que haya yo de tal manera transformarme mi mente, mi forma de vida, que cuando necesite estar con las personas, las encuentre. Pero cuando esté sola, que esté a gusto, con esa soledad, porque me he preparado para ella. ¿Y qué pasaba? Yo me tenía que ir a un sitio, cuando trabajaba de ingeniera, claro, como es debido, y siempre me decían, oye, ¿por qué no te acompaña fulano o tal? Digo, no, 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 prefiero ir sola. Prefiero ir sola. Y para mí, aquella época era dificilísima aquí, os podéis comprender por qué. Porque todo chocaba con mi vida. Además, era la única mujer en la década de los 60 que yo me ponía el casco y me rodeaba todo el mundo y todo el pueblo, siguiéndome como si era un elemento de la extraterrestre. Entonces, yo quería valerme, ver sola en las dificultades, verme sola en las situaciones difíciles. Y he ido transformando mis gustos, mis formas, mis capacidades. Estoy a gusto en casa, porque tengo mi historia en tal. Y es la tragedia de la mayoría de las personas mayores, que se encuentran sólidos. Y además, este caso, es que el Estado no se da cuenta de las tragedias. En un mes, a mí me han informado de distintos amigos y conocidos que han muerto solos. Porque la mayoría de las personas mayores de 80 años viven solas. Solas. Y mucha gente joven también muere sola. No, 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 no. Lo que es una estafa es tributar por el conjunto de tus saberes y recibir una retribución del 20%. Eso es lo que es una estafa. No, no, no. Pero quiero decir que una persona, una mujer, un hombre, que vive en una casa sola, mayor de 80 años, con dificultades físicas, y que no... Pero es una conquista que hay que pedir. Pero es que si yo quiero trasladarlo. Que si te cobra el 100% de los impuestos, te devuelva el 100% de la pensión. Por favor. Estamos llegando al final. Me permite en un momento. Doctor, le permito muy brevemente. Me permite en un momento. Mire, en España se dice que hay un millón de ancianos que viven solos. Sí, es verdad. Y estos se pasan todo el año sin que nadie les haga una caricia. Exacto. Y hay una soledad física. Exacto. Exacto. Sin embargo, sacan al perro de paseo todos los días. A eso voy. Porque es el único compañero que le queda. Estamos... Y les pido disculpas porque en este debate hemos ido mezclando lo que no quería que se mezclara Blanca, que era la jubilación con la vejez, que en realidad son dos conceptos distintos. Y sobre todo cuando estamos hablando también de jubilaciones anticipadas y de gente que se jubila en edades en que con la apariencia que tenemos todos de sanos y de jóvenes no parecemos tan mayores. Este es un debate que se alargaría y alargaría y alargaría y es un debate que nos llevaría a otros derroteros. Nosotros lo único que hemos pretendido es pulsar diversas opiniones para que ustedes, como siempre, se formen la suya propia. Quiero darles las gracias por su atención esta noche, las gracias a ustedes por su presencia y les espero la próxima semana, el próximo lunes, aquí en La Primera, en una nueva edición de Los Unos y los Otros. Buenas noches. Habrás comprendido que yo no soy el hombre con quien deliraba. Gracias. 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 Gracias.